Hola, 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 bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos y hoy más que nunca porque estamos con compañía. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Margarita. Hola, Margarita. Por supuesto, Margarita Miró, nos acompañan a este programa y estamos muy felices porque vamos a hablar de la comida típica, de nuestra comida tan rica, tan sabrosa. ¿Verdad? ¿Qué vamos a preparar, Miriam? Voy a hacer payahua con carne cocida de pollo. La mandioca ya está, todo está ya procesado acá, ya tanto el pollo como la mandioca que estábamos hablando con Margarita debe estar fría y después vamos a trabajar, tengo un poquito de agua acá como para que en el momento que vaya a formar me vaya lubricando un poquitito con o mojando en este caso. Hay gente que lo hace con aceite. Con aceite, sí. Entonces, tengo ya el aceite que se está calentando, lo que me falta es hacer la mezcla. Tengo acá la mandioca, tengo el pollo. Entonces, la mandioca caliente absorbe más aceite. Sí, así mismo. Esos son detalles que únicamente cocinando uno los va aprendiendo, ¿verdad? Porque con mucha gente por la facilidad hace puré de la mandioca, con la mandioca recién hervida, pero eso después queda el agua adentro. Entonces, eso levanta mucho aceite y se te rompe la masa. No, es solamente eso. Lo mismo si haces con carne cruda. Sí. Es decir, lo ideal es preparar con mandioca amanecida o por lo menos que herviste a la mañana y lo usas a la noche, ¿verdad? Y entonces, tenían ellos después una carne hervida o, en este caso, pollo, que son las innovaciones que estamos haciendo porque eso es lo importante. No perder la identidad de la comida, pero sí mantener esas tradiciones, mantener las tradiciones y así de esa manera. La técnica también. La técnica. Cambiándole un detalle, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, la cebollita de verdeo lo deja tan rico. Ay, no. No sé si le ponían siempre. Y el color. No, perejil, cebollita de verdeo, con atún, nunca faltaba. Ah, eso nunca faltaba. Le voy a llegar ajo también a este. Ah, sí, mejor todavía. Claro, porque a veces también la carne está bien desaborizada. Sí. Pero antes que nada, Margarita, vamos al material del San Juan. Historias ricas. San Juan Ara. Su origen remonta a la celebración del culto al Dios del Sol de hace miles de años, la cual fue cristianizada y asociada con el nacimiento de San Juan Bautista. En Paraguay, a diferencia de otras celebraciones, es que se incluye el fuego, varios juegos y comidas típicas como payahua mascada, pastel mandí o bellú y otros. Todo tan rico y en los San Juan es la cola para el bellú. Eso es infaltable, ¿verdad? Infaltable. Y también el payahua. Hablando de la cebollita, justamente hay que tener, porque muchas veces me preguntan, ¿y le puedo poner cebolla? Ahora yo le puse también, cebolla rehogada. Ah, rehogada le pusiste, eso sí. Pero si uno molina o tritura la cebolla cruda, no la cebollita, la cebolla cruda, eso no le da buen sabor. Tiene que ser rehogada. Es mejor el ajo o rehogada, como decís, y con nuestra cebollita, nuestro curatún de hoja, nuestro perejil, que eso le da sabor y color. Así es. Acá, cuando la mandioca está fría, da más trabajo. Sí, hay que amasarlo, hay que lograr que esto se conozca todo. Yo le suelo poner un poquito de aceite cuando está así un poco seca. Le puse un poquito de aceite y un poquito, puede ser también una nuez así de manteca, lo que uno tenga. Ah, sí, claro. Eso es así. O sea que no agua. Pero miren este dato, si realmente absorbe menos aceite en la fritura, bienvenido sea el trabajito, ¿verdad? Claro, claro. Vale la pena, vale la pena. Ya tengo el aceite caliente, ya tengo algunos ya formados. Sí, porque ya está bien calentito, ¿eh? Entonces voy a adelantar un poquito mientras ustedes charlan y después le voy a completar el amasado. Dale, perfecto. Veíamos el VTR, veíamos la fiesta de San Juan, que ya estamos próximas, y decimos, esos juegos tradicionales, ¿de dónde nacieron? ¿De dónde nacieron? Y son dos cosas. Uno, tenemos el tema de la cultura europea que vino, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos eso del fuego. El fuego está relacionado generalmente con el sol, el culto al sol. Y en Europa era cuando empezaba la primavera, ¿verdad? Cuando terminaba el invierno. A nosotros es al revés. Acá nos viene el invierno, la época fría. Entonces, el simbolismo del fuego no es solamente la cocción de los alimentos. Para algunas culturas el fuego es como la luz que ilumina. Y también el tema del dios sol, ¿verdad? Que los europeos también lo estaban venerando justamente porque sin el sol no pasa nada, no hacemos nada nosotros sin el sol, ¿verdad? Y pasa acá nuestro sol que es realmente potente. Súper potente. Súper potente. Mirá un poco cómo sale. No, es una delicia. Y eso, el aceite tiene que estar calentísimo. Mira qué lindo. Y aparte que al estar todo cocido, entra y sale, ¿verdad? Sí. Bien sequito. Bien sequito. Qué delicia. Para que salga así crocante. Y entre tanto y tanto, entre tanda y tanda, esperamos que se vuelva a calentar. A calentar bien. También, exactamente. Porque si está frío, también se quiere romper eso. Es muy rico. La verdad que la mandioca, de todas las maneras que se la prepare, realmente es un doble. Ah, no. Y eso tenemos que recuperar esas recetas que se hacían con mandioca. Muchísimas se hacían. Y también con el tema del almidón, del tupiracu, todas esas cosas tenemos que perderlas. Exacto. Porque se va quedando como lo más común, que es la sopa, el chipaguazú, pero después los platos más elaborados ya es como que se van perdiendo. Se nos van perdiendo, lastimosamente. Es cierto. Es una pena, una pena. Estamos en eso. Pero sí, ahora hay incorporaciones nuestras, ¿verdad? Porque también interviene la naturaleza. Por ejemplo, una práctica que yo también lo había hecho, ¿verdad? De transmisión generacional cuando era niña, ¿verdad? El laureljú. El laureljú es una planta sagrada porque también hacen el calvario para la Semana Santa, para el njembo epurahey, para el kurusuara. Utilizan el laureljú. Y eso poníamos así, debajo de nuestra almohada, ¿verdad? Nuestro acanguitá. ¿Purificaba? ¿Cuál sería el significado? No sé. Pero que te hacía soñar o soñaba o no soñaba nada, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero ese simbolismo de la... Lo recordás en tu niñez eso, ¿verdad? Claro. Y lo lindo era el compartir familiar, que ahora se perdieron esos espacios. Y les cuento algo que me pasó. Como vivíamos en un barrio allá en Paraguari, fuimos a traer la leña del Cerro Jú, que ahora es todo un espacio de recreación. Turismo, sí. Y nos íbamos, ¿verdad? Entre muchos, que eso era una alegría total, ¿verdad? Una expedición. Y yo llevaba un rastrillo, pero me puse el rastrillo como un caballo con las puntas delante. Me tropecé, me fui encima al rastrillo, me clavó y tuve que mirar cómo los demás jugaban, porque no me dejaron jugar esa noche, ¿verdad? Claro, qué pena. Entonces, son esas anécdotas. Después con la paja. ¿Quién está todavía con ese tema de la paja? Vamos a hacerle la propaganda a Altos. Altos, su compañía, si mal no recuerdo, 9 de julio creo, que hacen la celebración del San Juan, pero ahí se notan todavía rastros o representaciones que vienen de la conquista. ¿Por qué? Porque los guaraníes que se ubicaron en Altos, Atirato, Batí, ellos huían de los indígenas chaqueños que siempre le estaban asaltando. Entonces, para ellos, el miedo es el huaycurú. El huaycurú que le decían en forma genérica a los chaqueños. Mira vos, ¿eh? No, hay mucho. Y después tenemos todos los mitos, que también cuando me decías que vas así con primos, con familia, con niños, así subiendo, esas cosas de los miedos que se van diciendo, ¿verdad? Sí, el caray y todas esas cosas, ¿verdad? Eso también era muy común y se respetaba. Sí, pero yo quería verla al Yasuyate. ¿Verdad? Al final, al final uno quiere verla. Bueno, muy bien, establecemos la pausita. No nos dejen solas. Acepte un cafecito y acompáñanos porque esta tarde va a estar imperdible. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá estamos de vuelta, sí, charlando. Es un gusto. Imagínense, entre mujeres y poniéndonos al día y con recetas, cómo nos vamos a estar chismoseando. ¿Cómo sigue esta receta, Miriam? Te voy trabajando. Se viene el pastel mandioca, que es otra delicia. Sí, que tenemos también la mandioca. Está fría, el puré. Nos da un poquito más de trabajo. Vamos a darle un poquito de calor. A ver, tengo una proporción de harina de maíz que seguramente voy a estar en sospecha, porque si era del día, capaz que absorba todo. Pero como esto ya se hizo ayer, ¿verdad? La mandioca está más sostenida. Entonces, voy a ponerle un huevo sí o sí para que esto ligue todo. Y vamos a armar la masa. A ir agregando ahí. Sí, voy a amasar. Yo voy a estar trabajando un chiqui. La masita. Yo, pero en forma personal, yo le pongo un poquito de fécula de maíz para la practicidad de la extensión de la masa. Poco. Puede ser mandioca también. Puede ser mandioca también, sí. De verdad que este es de almidón de mandioca. Porque la receta que me habían dado alguna vez alguien que me enamoró era de fécula de maíz, pero yo le cambié por almidón de maíz. Yo voy a estar trabajando. El relleno va a ser pollo hervido ya procesado. Tengo acá huevo, tengo cebolla rehogada, locote rehogado. Le voy a poner un poco de perejil y cebollita como siempre, ¿verdad? Y mientras ustedes charlan yo voy a estar trabajando. Bien condimentado, bien sabroso. Cuando hablábamos de la mandioca, Margarita, ¿sabes qué? Digo yo, ¿cómo se hace para saber que la mandioca está? Porque odio cuando en el supermercado rompen. ¿Verdad que es desagradable? Que rompen para ver cómo está adentro. Para qué está adentro. ¿Hay algún secretito para saber cómo? Y no, bueno, tienes que tener, tienes que aparentar que la mandioca es fresca, recién cosechada, digamos. Porque eso tiene que ver. Pero, bueno, voy a contar algunas cositas que creo que es muy importante. Yo estuve muchos años en el Ecuador, ¿verdad? Y con, ¿sabes cómo ponían la mandioca? En las tiendas que vos comprabas, en agua, para que justamente no se reseque, no se pudra. Entonces, ponían así en unas bateas, ¿verdad? Con agua. Pero también te la vendían hervida, perdón, pelada, en bolsas, ¿verdad? Sin aire. Sin aire, claro. Acá también hay eso, el vacío. Y allá se llama esto pastel de yuca. De yuca, exacto. Entonces, al tomar el, al comer el pastel de yuca, a mí me dijeron de yuca, pero feliz de la vida. Y te venden así mismo como está aquí. Y el relleno, el relleno. Y el relleno clásico de carne. De carne. Pero allá, por ejemplo, ellos usan mucho el cerdo, porque no tienen tampoco tanta carne vacuna. Y hacen también relleno con cerdo. Es que, como decíamos, ¿verdad? Todo puede ser adaptable y realmente a lo que tenemos y todo va a ser rico. Así mismo. Porque con la maniocas queda todo bien. Queda bien. Así como ahora se están haciendo unas innovaciones con el pollo, ¿verdad? Que el pollo es más suave, especialmente para la gente que tiene ácido úrico, que tiene delicadeza. Sí, más saludable. Delicado el estómago, ¿verdad? Entonces, con el pollo queda bien, queda sabroso. Y bueno, uno puede disfrutar, porque ese es el tema de la comida. Que la comida, como es, yo le suelo llamar, el patrimonio vital de la humanidad. Porque si no comemos, si no tomamos agua, Entonces, esa es la importancia. Por eso que cuando vamos a almorzar, cuando vamos a compartir algo, nos sentimos tan, tan contentos, ¿verdad? Esa alegría de compartir el pan, ¿verdad? De compartir la mesa. Eso nos ayuda muchísimo a todos, ¿verdad? Y es importante, también quiero dar una receta o una recomendación, por ejemplo, para la gente del payahua mascada. Hacerlo con nuestro kumanda. Con nuestro kumanda puenta. Tiene que estar frío también. Ah, ujito. O sea, un poroto cocido. Cocido, frío, que vos podés hervir mucho, comer tu saporó con caldo, lo que sea, y separar una porción. Y eso molinadas así, con tu mandioca, con tu perejil, con tu ajo, bastante ajo, para que sea un toque. Nuestra cebollita, ¿verdad? Y armas eso y tenés súper... Lo voy a hacer, Margarita. ...saludable, ¿verdad? Para los vegetarianos, ¿verdad? También, exacto. Que son alternativas también. Yo muchas veces lo he hecho y la gente ni se dio cuenta que no comía caldo. Exacto. Así que... Porque está bien condimentado, bien sabroso. Exactamente. Y todo es alimento. Vengo acá con mi relleno. Mira qué lindo. Ay, yo ya quiero comer. Sí, voy a poner un poquito acá en un rincón. Sí, voy a poner, sé nomás cómo va a estar de sal, pero si le pasa... Bueno, la masa que está ahí, yo lo dejé un poquito acá para mostrarle un poquito que la extensibilidad. Y vos me vas a decir si le falta sal o no, Margarita. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos. ¿Qué tal? Delicioso, ¿eh? No puede hablar, Margarita, todavía. Está delicioso. ¿Le podés poner un poquito más de sal? Sí. Especialmente para los que no tienen presión alta. Exacto. Pero que está bien. Yo soy de muy poca sal por la cocina que nosotros desarrollamos en el negocio, que hacemos comida para todas las patologías. Para todas las patologías. Qué linda la masa, Miriam. Mirá que no presenta dificultad. No, ninguna dificultad. Se le agregó el puré de la mandioca, un poco de harina de maíz, un huevo, una cucharada de manteca o aceite. Y de almidón de mandioca. Y también un poquito de almidón. El almidón lo que le hace que sea así flexible. Flexible. Ahora, yo digo, ¿con qué lo humedeces o no? ¿Se pega solito? Se pega solito. Se pega solito. Yo voy a comenzar a freír. Porque no tengo plato terminado. Entonces, necesitamos freír esto. Y la harina de maíz ayuda también a no tener los que no se piensan. Sí, para ese de un día para otro. ¿Puedo hablar un poco del huinti? Sí, claro. El huinti, además que estamos en San Juan. Y en San Juan nos puede faltar un chicharón huinti. Vamos a mostrar también. Un chicharón huinti. Ah, vamos a hacer también. Vamos a hacer el trenzado también. Ah, bueno, bueno. Porque la gente del pueblo usaba dos tipos de huinti. Este, que es la harina así precocida, molinada. Pero cuando iban a hacer viajes largos, o el chicharón, ¿verdad? Que era para viajes largos, tostaban la harina. Sí. Porque así absorbe, no absorbe humedad. Entonces... Hacer maseca dura más. Dura más y aguanta más. Esas son... Porque la gente te dice huinti tostado, ¿verdad? Claro, claro. Pero tenía una función. La función es esa. Que tiene menos humedad. No tiene humedad. Y también es como un proceso, atiendan bien, esto de refrigeración. Por eso que al poner el huinti con la carne, enfría eso. Y podemos prolongarlo por más tiempo. Se prolonga por más tiempo. O sea, qué sabios que eran y cómo podían mantener. Porque ahora todo es muy fácil. Para nosotros todo es muy fácil. Pero antes... Que la conservadora, que esto... El hielo, la electricidad, todo. Así que bueno, establecemos la pausita. Seguimos con Margarita y estos pasteles que no podemos... Y este está bien sequito. Uy, mirá lo que son. Sí, espectacular. Una delicia, una delicia. A la vuelta de la pausa. Adelantamos el día de hoy. En San Juan, acá en Cocina Rica, por supuesto. Hacelo vos también en casa. Porque por qué privarse y comer solamente en esas fechas, ¿verdad, Margarita? Así mismo. Es que es... Sencillo, rico. Rico, saludable, económico también, ¿verdad? Claro que sí. Y así también aprenden los niños a ser los que tenemos nietos, ¿verdad? Para que ellos aprendan, ¿verdad? Y bueno, ahí está. Tenemos que... Y ese, no sé cómo se dirá en guaraní, pero ese reunirse alrededor del fuego, de la cocina, de la cocina. Sí, ¿verdad? Es tan... Que no te olvidás cuando sos... No, no te olvidás. Ni de los aromas, ni del... No, no, no. Es algo muy que se impregna, ¿verdad? O tostar el maíz, el maní... Ay, Dios mío, qué rico. Así es. Vamos a la receta, si pueden tomar nota y armar su San Juan hoy mismo en casa, ¿eh? Para este payahua mascada de pollo necesitamos 500 gramos de puré de mandioca frío, 250 gramos de carne molida de pollo pechugón, una cucharada de manteca, un mazo de cebollita de verdeo, un diente de ajo picado, una cebolla picada, una pizca de comino, un mazo de perejil, sal y pimienta a gusto, harina cantidad necesaria y aceite para freír también cantidad necesaria. Qué rico es el payahua, por favor. Ahí era almidón de mandioca. También, también, pueden reemplazarlo igual. Bueno, para este pastel mandioca con relleno de pollo, para la masa 500 gramos de puré de mandioca fría, un huevo, una cucharada de grasa de cerdo ochi, media taza de almidón de mandioca, copalsa, media cucharadita de sal fina, 50 o 80 gramos de harina de maíz. Opcional, decimos, porque de repente hay gente que no le gusta utilizar, pero a mí me es muy práctico para extender, para espolvorear, no usar el almidón, le reseca mucho. Entonces, yo prefiero trabajar con... Pero también, mira, le deja ese crocante. Sí, la crocante, sí. ¿Verdad? Le deja esa textura también que es muy rica y muy beneficiosa. Para el relleno vamos a necesitar 250 gramos de pechuga de pollo pechugón, una cebolla, un mazo de cebollitas de verdeo, un locote, sal fina a gusto, dos huevos duros, aceite, cantidad necesaria. Ah, y se nos acabó el programa, porque con Margarita, pero vas a venir otro día. ¿Sí? Te comprometemos. Acá San Juan sigue, así que no nos dejen, porque por supuesto vamos a seguir con recetas típicas para adornar nuestra gloriosa cocina para vos. Y bueno, muchas gracias y que lo pasen bien y disfruten en familia. Gracias por venir, Margarita. Un placer mía. Un placer igualmente. ¿Nos despedimos? Sí. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombey. Y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.